...años compren estas bombas y las tiran en cualquier medio público, que hayan quemado a un policía, a un chico, a los perros. No puede ser que nosotros tengamos que ser víctimas de estos chicos que presentan un buzo, vecinos sin poder dormir, más allá de los geriátricos, los chicos que están internados. Hemos recibido quejas de todos lados. Queremos pedirles a través de esta marcha y con estos carteles, que por favor hagan cumplir las ordenanzas que firmaron con los carteles y las fotos que se sacaron. No, yo nada, que estoy muy indignada porque no puede ser chicos enfermos y gente quejándose de que los chicos internados no pueden estar. O sea, no, ya basta. El castellano dio un poco la cara también. Nada más para decir que estoy reenojada. Bueno, yo cuento mi situación que fue de la noche, empezaron, 4 de la mañana habrán tirado 15 bombas como mínimo, porque yo pensé, digo, ¿están a los piro? Después mi novio se lo fueron, no, manifestando. Y después otro día nos enteramos que era el chico, por presentar solamente un buzo. Hay un video también que ahora circula que los chicos se suben arriba de la estatua de San Martín, que le tiran espuma a los policías. O sea, no entiendo todo esto por un buzo. Que me decís fuera que están manifestando la muerte de alguien, delitos, pero no por un buzo, o sea, no se entiende. Pero hoy murió un perro, mañana que muere un chico, bueno, un hombre, un perro. No, ya. Ya puede ser. Ya va.